muy buenas a todos chicas de twitter soy ganas y estamos en un nuevo juego para el canal como estáis viendo es de ley de ley en el da links a wikin es servir me que la verdad es que tenía muchas muchas ganas de probarlos no ha cierto un el juego se acaba de descargar así que chicos vamos a probarlo todos juntos ya ver que tal está este increíble juego así que chicos vamos allá y por dios que ganas tenía así que he visto bueno de letras vi que habían en el cabrón me callo guau y aquí tenemos al índico guau este es genial ¿eh? guau pobrecito tú una pelita una chica una musiquita tú esto que es animal cruz en el que me recuerda mucho mira el limpio pobrecito estoy vivo estoy muerto que estoy ojo de que no se despierta bueno bueno adiós pin tuu ooh aquí tenemos el guapo que se ve en la puerta del juego tuu 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 tu tuu mi teoria es que es un guapo de drago tu tuu 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 tuuutu Nope2 953e muara mi realidad partida algo por supuesto En modo normal Ya probaremos el héroe Si queréis cuando acabe el modo historia Pues lo que estaba diciendo Menos mal Empezaba a pensar que nunca despertarías No esperabas No parabas de dar vueltas como si tuvieses una pesadilla ¿Cómo que Zelda? Creo que todavía estás algo desorientado Yo soy Marin Te encuentras en la isla de Colin Como no, siempre ves en dos Helda, eh Vale, pues a ver Cuando salgas de la casa, sigue el camino hacia el sur Y acabarás llegando a la playa, donde te encontré Desde que naufragaste en la isla Está infestada de monstruos, ten cuidado Bueno, bueno, bueno Nuestros primeros pasos Se ve genial el juego, ya ver que dije Este será el padre, supongo Menos mal que ha recuperado El conocimiento, Link Espero que te encuentres bien, por ejemplo, yo soy Taryn Que como es tu nombre? Eh, parque magia, ¿verdad? Pero tiene una explicación lógica Venía grabando Eh, no, graba Ah, venía grabado en la parte trasera de tu escudo Oh, aquí tenemos el oscuro Eh, pues Ya de buenas nos dan este escudo El escudo tocho Hostia, que guapo, ¿no? Mantén posado R para defenderse de los enemigos Y, a ver Oh, que guapo Se ve genial, eh Y no me das unas palitas también, ¿no? Vale Si vas a echar un vistazo por la zona Ten cuidado con los monstruos Desde que llegas a la isla No paramos de ver las cortas partes Vale, aquí hay como un pedestal Eh, sea un soporte para algo Aquí pone, eh Planta piraña Oh Oh Uf, como pesa Si te ves más fuerza Vale, vale Así que no tengo fuerza, eh Y ahí pone a pedestal para planta piraña ¿Será la planta piraña de Mario? Aldea baby Va a ver Eh, se ve un poco raro, ¿no? Por los lados Se ve como si se hubiera difuminado Mira, mira Lo que os decía No sé por qué En este juego hay como aspectos de otros juegos Como del Mario Uy, chon cadenas Eh, tú me matarás, ¿no? Supongo ¡Un zorro! ¿Hablar? Eh, ¿pues hablas con los zorros? A ver Aquí no me deja Vale Quiero entrar en la casa del chon cadenas A ver si me deja Vale ¿Ven aquí, guapetón? Uy, que me come A ver, ¿qué habrá aquí? ¿Vamos a investigar en la aldea? Hostia, un minito en cadenas Qué mono Me gusta ir a la moda Quiero maquillaje Y vestidos Y tampoco me vendría mal Algún complemento Por venir A lo mejor Ah, si lo doy a lo mejor Un complemento Se viene conmigo O sea, qué guapo, eh Que pueda hablar Con los chon cadenas Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento No me mates Ay, por Dios Eh, pues no me ataca ahora Vamos Uy, a ver Un pedestal aquí ¿Otro? Se hace un soporte para algo Aquí pone Guau, guau Vale Un pedestal para el chon cadenas Jujo Mi querido guau, guau Tiene un pelaje tan fino Que es la envidia a todos Ah, vale No me dije Cómo Cómo conseguir uno, eh Vale Parece que hay un montón De pedestales Uy Perdón por dos, flor Lo que no sé Es cómo conseguirlos Aquí hay un pojo Que a lo mejor Puedo Caer Si subo por aquí arriba A ver Vale Esto no puedo cortarla aún, ¿no? Vale No No tengo la espada A ver ¿Qué veis aquí? Que bosque misterioso Cuidado con los moblins Vale Será un tipo de monstruo Y las gallinas Uy Perdón, perdón, perdón Vale Esto parece una escuela A ver Sí, vale Una escuela Y si aquello Seguramente este libro Será importante Ese libro será importante Os lo digo ya Perdón Vale A ver que os dejo niños jugando Oh, vale Y tenemos una casa De una abuelita A ver que nos dice la abuelita Tú Estoy seguro De que De que consigo una espada O en esta aldea Hablando con alguien O en la Uy Uy, la playa Abuelita Yupi Que ha estado bien ¿Y tú? Estupendo Abuelita Madre mía Qué contentos están todos Uy, bueno Abuelito M, M, M Estas cosas No se le dan muy bien Llamas por teléfono Desde otro sitio ¿Sí? El abuelo Un tira Aparece muy tímido En persona A ver que pensaba De aquí Algo que Chep, chep Ah, los chep, chep Son los Los pescados De Mario Esos que Me gustan tanto Madre mía Mira aquí tenemos La casa Teléfono A ver Un tira La barata Si tienes preguntas Sobre la isla Puedo responderlas Mejor que nadie Cuando estés perdido Y no sepas Que hacer Llámame Y yo te viento Por cierto En la aldea Hay una biblioteca Donde podrías Podrías encontrar Información útil Y llamaremos Abur Vale Así que El abuelo Nos dará pistas Cuando estemos Moridos Es una información Muy útil Vale, esto es un Ah, no puedo pasar aún, qué asco Vale Vale, aquí sí puedo pasar Vale, vale, menos mal Vale, aquí tenemos ya monstruos y otra sala de teléfono Esto parece Otra tienda, así que vamos a ver qué hay Uy, por Dios Oh, vale Otro escudo me venden 20 rupias, 3 piezas corazones Genial, una pala Y aquí no hay nada, no, no, vale No, esto es una pieza de corazón, ¿y esto qué es? Tienes corazones Ah, vale, 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 son corazones por si me las pierdo Vale, vale Vale, pues al mundo no tengo nada, así que lo siento Pero no quiero comprar nada Bueno, la aldea es pequeñita, ¿eh? Uh A ver, ¿qué es esto? Eh, aquí me posa el gran cucurador Seguro que está activa algún secreto o algo Estoy seguro Mira, vale Uh Esto no puedo Solamente no No puedo Y chicos, solamente esa es la última casa del pueblo A lo mejor esto es el La sala del alcalde ¿Se le pose para algo? Eh, sí Vale, vale Estos son los monstruos estos que eran como rojos Y aquí hay otro puestado Eh, bu, ah, los fantasmas ¿Vale? ¿Conoces a mis cuatro churumbeles? Yo soy el padre y bien orgulloso Más tarde me iré a las montañas Así que tenlo presente por si me pasa algo Uh, vale, vale, vale Hay que teneros a la madre Mis cuatro churumbeles se pasan tanto Que hasta yo misma los confundo a veces He visto una figura de Yoshi en la sala de los juegos Sería ideal para mi bebé Por mucho que lo intente No soy capaz de conseguirla Ay Ah, sí que hay estatus en Yoshi también, eh Oh, qué guapo A lo mejor si consigo todos los pedestales Me dan A lo mejor dando recompensas Vale, lo que no he visto es la biblioteca Que me ha dicho el señor, eh Mira que tenemos un churumbeles Vale, y aquí Vale, una cueva Y... vale, no puedo ir a ningún sitio, eh Y la biblioteca esa ya tengo interés A lo mejor es eso donde me he sido antes Que es la escuela Vale, pues ahora que no puedo hacer nada más Así que vamos a ir A la playa a ver si consigo la espada o algo Porque del mundo no puedo ni romper las hierbas, eh Las malas hierbas, las hierbas Ustia tú Perdón Uy, mucho interesante Me dañina porque es apartate Vale, la playa será por aquí Supongo así que Let's go Uy, un pulpo Vale, voy Uy, voy a entrar al agujero Ay, mi Dios Ah, pues no es una cueva, no Pensaba que el agujero era una cueva secreta Pero no Cuidado con los pulpitos Vamos Uy Litoral de Torombo Uy, esos bichos no tienen muy buena pinta Así que... Uy, ¿por dónde paso yo ahora? Uy, cuidado No No, 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 no Vale, una casa Perfecto Y no puedo pasar A ver si dispara este Dispara, dispara pulpo Para Uy, casi Dispara No, quiero apartarme, eh Vale, no rompe la hierba Vale, vaya asco No, deja de pasar Uy, pues mi primera muerte Pensaba que con la piedra del pulpo rompía la hierba Pero me equivocado Mala suerte Ese por mí Voy a intentarlo Por su momento Vale, vale Ah, vale Me quedo aquí, eh Perfecto ¿Por dónde? Vale, vale Por las escaleras aquí Cuidado Uy Es que no hay nada Uy, uy, uy Me quedo aquí Hostia No, estas cosas, no Vale Esto solamente será algo importante Las semillas estas ¿Y cómo voy yo? A la playa Me han engañado Oh, por Dios Déjame tranquilo Ay, uh La espada, la espada, la espada Eh, me deja pasar, por favor Uh, lo puedo apartar Qué bien Producto Y por fin tengo La espada, chicos No hay nadie, no hay nadie Oh, el búho Oh, el búho Como no me sembra yo Un búho en los juegos de Link Uh, con que eres el dueño de la espada Ahora comprendo por qué los monstruos Han empezado a comportarse De forma tan violenta El emiserio del despertar Ha acudido a sacar Al pez del viento De su letargo Verás, se dice que es imposible Abandonar la isla Hasta que el pez del viento Despierte Ahora debes poner rumbo al norte Donde se haya el bosque misterioso Te estaré guardando ahí Uh Adiós, poquito Muchas gracias Pues ya, ahora vamos al bosque Misterioso, chicos Y tenemos nuestra primera espada Así con la otra espada Debe ser tuya Puesto que lleva el nombre grabado Lleva el nombre grabado Todos los sitios en línea Vale, ¿por romper la semilla? Vale, ¿no? Vamos a colocar lo dejo ¿No? Vale Ah, vale Aquí está el del circular Perfecto Ahora podemos ya Romper la hierba Los jarrones Y todos ¿No? Oh, nuestra primera rupia Genial Uh Así vamos a investigar Un poquito más La playa Y como no Nuestro primer cofre Chicos A ver si puedo abrirlo Vale, no puedo Como pesa No puedo levantarla Se abre por este lado Se abre Se abre por el otro lado A ver si puedo No puedo empujarlo No me deja abrirlo ¿No? Tiene que ser por el otro lado Me encajo en todo Vale, no puedo hacer aquí nada más Así que vámonos, chicos Para esta diena Uy, un mono, tú Hola, monito Uy Seguro que con un objeto Que consiga más adelante Lo puedo bajar de ahí al mono Y bueno, vamos a ver esta casita Que aún no la he visto Un cocodrilo, ¿en serio? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi humilde plantanería Yo soy Beno A tu servicio Aunque me dedico a vender plátanos Mi verdadera pasión es la comida enlatada Mi hermano es un artista Así que supongo que lo Que las pasiones peculiares Son cosas de familia Así que si le traigo comida enlatada Me dará algo Vale Uy, ¿esto qué es? Vale, chucho Ya está Ah, espera, espera Ahora que tengo la espada Eh Puedo romper los jarrones, ¿no? No importa Vale, puedo utilizar la espada en las casas Ah, no puedo romper los jarrones, eh Pues vale, vaya Yo pensaba que con la espada Podría Pero no Ha sido un chasco Y así, pulpitos Vale, puedo utilizar la espada y el escudo Que eso es genial Ahí está Que ahora me lo toquéis, eh Perfecto Soy inmecible, chicos Bueno, no tanto, eh y de momento las primeras impresiones que tengo los juegos que me encantan otra vez perfecto adiós volviendo vale que hay por esta parte que aún no la hemos investigado voy a hacer otra propia hoy vale un camino es esto uno será el primer templo será el rata y la primera cueva o primer secreto o primer templo chicos no se sabe así que debemos conseguir una llave así que si ahora chicos directos hacia el pueblo hay un río está mal aquí ha estado en esta casa vamos a proponer el pulpito vale las manjas no van a no caer para poder hacer bastantes cosas primero quiero investigar el pozo de aquí a ver si puedo saltar pues si que era un poco secreto eh primera pieza de corazón chicos es verdad que el inventario aún no lo ha abierto tú a ver como es vale es bastante sencillo vale aquí tenemos todos los objetos que podemos conseguir por el juego que son bastantes eh vale aquí tenemos esto el mapa eh pues no está grande como pareja el mapa eh litoral dromo aldea te le parece los que ha marcado de los sitios donde hemos entrado genial vale pues no está la mala el mapa eh aunque lo veo un poco pequeño si a subir por donde trabajamos to o por ejemplo a tu voto lúúúúú páTROL tú 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 a ver en el vedro Uy pármux por. Arras pero tiene , upp epo해� pode baARE así que besore es os perdón a esta casa o el yo sí vale por conseguir escudo una pieza corazón una rupia de 50 y una rupe de 20 cuánto valdrá esto quiere probar suerte del juego de moda una partida son 10 y pues me faltan 4 lo siento no puedo esto lo probaremos el chico que quiero conseguirse yo si la pieza corazones lo que no da esta magia ea usar la espada así que genera una concha ha conseguido caracola escondida que puedo hacer con ella se me ha puesto aquí hermosa caracola que se encuentran desperdigadas por la isla no me deja hacer nada con la concha perfecto rupias vamos vamos rompe todo rompe todo seguro que algo escondido estoy seguro bueno no irá me han engañado vamos 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 soy el jardinero chicos soy el jardinero a ver 10 rupias te corto el césped pues no había nada escondido uy esta chica antes no estaba eh hola de nuevo talín ha ido al bosque en busca de setas pero yo me he quedado aquí cantando quiere escuchar mi canción es la balada del pez del viento hombre por supuesto pues muy bonita por supuesto bueno la espada no puedo romper esto supongo no y puedo empujarlo no me deja así que chicos vamos a ir hacia el bosque misterioso que está justamente aquí al lado no 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 tú 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 oh marrubia es genial bueno bueno pues vamos a entrar al bosque misterioso y a ver qué ocurre de chicos